Como van a ser los encargados de rescatar a Parchís, los vamos a nombrar Superrea, ¿vale? Bien, entonces, como sois los que habéis terminado primero, habéis nombrado Superrea, ahora os queda la adivinanza final. Entonces, vamos a ver si sois capaces de resolverlo y si no, os ayudará. Vamos, disponemos del comodín del público. Bueno, pues aquí tenemos la adivinanza final. Si el premio queréis encontrar, una adivinanza tendréis que acertar. Una gran historia tendréis que buscar para el final poder disfrutar. Negro por fuera y musical por dentro. Si tiras del hilo, te sentirás muy contento. Color y alegría tendrás y de nuestros éxitos disfrutar podrás. Esa es la adivinanza. Tenéis que buscar un objeto. Y está en un sitio, ya que está en la pista, pero la voy a poner para que lo vean todos los demás. Pero tenéis que encontrar, porque tenéis que buscar. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Lo habéis encontrado? Bien, estupendo, fenomenal. Bueno, pues ya vamos a ver ahora. Este es el premio con el que podéis canjear y obtener la liberación de Parchís. ¡Gracias! 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 Tengo los dedos desencajados.